Y es que no me sé, en la guerra me vuelvo y no vuelvo, pero me siento muy bien, en la guerra me vuelvo y no vuelvo, a veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba porque mi día era gris, por eso me drogaba porque así era feliz, a veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba porque mi día era gris, por eso me drogaba porque así era feliz, y fumando Uy, ya me perdí, mi corazón ya está bien gris, en mi habitación viene a lucir, me siento atrapado en esta mierda, ayuda que quiero salir, ya, y ahora ya no tengo a nadie, no, siento que me estoy muriendo yo en ese infierno, de veras siento que mi chompa ya se tronó, pero me vale ver que le sigo metiendo chingaderas, fama, maldita sea maldición, no la puedo dejar, si le fumo la neta, voy a querer más, si quiero, solo otra dosis pa'l rapero, pa' ponerme loco, te loco como siempre quiero, llevo una vida malvada, maligna, vida loca, entre mota y metanfetamina, salio de los locos que se juntan en la esquina, quiero otro beso de critic en mi medicina, aunque mi cuerpo contamina, pero me quita lo triste, no sé quien me deprima, aunque mi cuerpo contamina, pero me quita lo triste, no sé quien me deprima. A veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba porque mi día era gris, por eso me drogaba, porque así era feliz, a veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba, porque mi día era gris, por eso me drogaba, porque así era feliz, no me importó nada, refirí fumarla, mi vida estaba mala, tengo miles de recuerdos, canal que a mi me carga la chingada, y no sé, ya no existe amanecer dentro de mi mente, voces me dicen que ya no deje de toser, que no ves que me asma la chapea de héroe, una maldita droga, es por su culpa la familia destroce, y sabes mi compi no me arrepiento, de que sirve lamentarte si no me deje a tiempo, aquellas noces tan oscuras, lento sopla el viento, por dentro estoy muy triste, por fuera me ves contento, la neta no te miento, cuando digo que no puedo escapar, un demonio en mi cuarto conmigo empezó a charlar, me dicen que me fumigue para que no sufra más, que no importa lo que haga, que nunca podré cambiar, la verdad no tengo pretestos, canal pa' decir nadie, siempre hice solo, fue mi culpa, yo perdí, hoy en día ya no salgo y no creo que vaya a salir, le pido perdón a Dios por el daño que cometí. A veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba porque mi día era gris, por eso me drogaba porque así era feliz. A veces andaba loco por ahí, fumaba tanta mota que un día me perdí, ya nada me importaba porque mi día era gris, por eso me drogaba porque así era feliz. Cada noche me la paso avionado por ti, aún no entiendo como diablos fue que te perdí, me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris, ya nada es lo mismo desde que te fuiste de voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve, aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel, dime cuándo te veré, prefirí olvidarme que ya nunca te busqué. No quise buscarte, no quise buscarte, quise olvidarte, lo siento pero el cora me traicionó, y hoy que quiero encontrarte, no pude mirarte, parece que ya de mi ya se olvidó. Y no sé si me extrañas tanto como yo, vagando por las calles en busca de un amor, en tu mundo no hay nadie en que sea como yo, sé que a veces me nombras pero gané el rencor de llamarme, de decirme que no puedes olvidarme, tantos problemas arruinaron mi detalle, de amor que te di en el balcón, fueron tantos besos y terminarla sería un error. Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve, aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel, dime cuándo te veré, prefirí olvidarme que ya nunca te busqué. Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve, aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel, dime cuándo te veré, prefirí olvidarme que ya nunca te busqué. Veer que destrozó mi vida en un segundo, porque sin ti ni un vacío siento que me hundo, vaya que te pienso y la neta que me confundo, y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo. Mi mundo se fue cubriendo de color gris, por las noches olvidado mientras me fumo mi guía, aunque me encuentres solo quiero seguir así, pasan los días sin tenerte que yo ya ni sé de ti. Cada noche me la paso avionado por ti, aún no entiendo cómo diablos fue que te perdí, me mudé hacia un lugar donde la paso bien gris, ya nada es lo mismo desde que te fuiste. Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve, aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel, dime cuándo te veré, prefirí olvidarme que ya nunca te busqué. Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve, aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel, dime cuándo te veré, prefirí olvidarme que ya nunca te busqué. Tu mirada me enloquece mi mundo, solo por fumarte en segundos, Me subes a tus nubes, que felicidad, que felicidad, que felicidad. Haciéndolo, oh, 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 oh. Canta la felicidad, que nadie la quiero dejar. Tu mirada, me enloquece mi mundo. Solo por fumarte en segundo, me subes a tus nubes. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y estoy haciendo yo... Me encanta la felicidad, que ya ni la puedo dejar. La puedo dejar, la neta que no lo invento a mi carnal. Llevo un día raro, ya nada es normal. A veces me pregunto por qué me enrueda en este mundo y no me puedo contestar. Yo quiero volar, voces en mi cerebro me piden más. Me dicen que fumé, que no sea pendejo, que por más que intente, nada va a cambiar. Solo la verdad, me sigo perdido, fundido en la calle, la neta, siempre ando bien nido. No sé ni qué chingado pasó conmigo, mi barrio entre pocos pocos. Los que están bien prendidos en la habitación, bien pinche avionado olvidando el dolor. Así me la paso con todo el bandón, me vale verga si la paso mejor. Y dime tú si es igual cómo pasan los días, bien drogado fumigado por María. Que ando de malas, me acompaña mi Cristina. Alegra mi vida, acaso no lo ves, que llevo viajando y ya no pude volver. La neta ni mi agüito sé que la pasé muy bien. Aunque a veces me tumban recordar los días de ayer, porque yo nunca los cambié. Mi mirada, me enloquece mi mundo, solo por fumarte en segundos. Me subes a tus nubes, que felicidad, que felicidad. Y así ando yo, oh, 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 oh. Me encanta la felicidad que ya ni la puedo dejar. Tu mirada, me enloquece mi mundo, solo por fumarte en segundos. Me subes a tus nubes, qué felicidad Qué felicidad Y así ando Canta la felicidad Que ya ni la quiero dejar Cómale a la pipa, cómale más Olvida tu vida, nadie va a llegar Cache la rutina que debo llevar Pa' no estar batallando con esta soledad Mi mundo está solo, solo está de más Conocí a Cupido y lo mandé a matar Miles de traiciones que ya me da igual Prefiero estar solo, sin nada O como tú me ves, carnal Y dime tú si es igual como pasan los días Bien drogado, fumigado por María Que ando de malas me acompaña mi Cristina Alegra mi vida, caso no lo ve Que llevo viajando y ya no pude volver La neta ni mi agüito sé que la pasé muy bien Aunque a veces me tumba recordar los días de ayer Porque yo nunca los cambié Mi mirada me enloquece mi mundo Solo por fumarte en segundos Me subes a tu nube, es que felicidad Que a ti ando Oh, oh, oh Oh, oh Conta la felicidad Que ya ni la quiero dejar Hoy tengo miedo de perder lo que más anhelé Mi mundo ya se encuentra solo, pues no te encontré Y no lo sé por qué Tanto te amaba, nunca lo esperé Dime tan solo, si aún me piensas como yo a ti Porque la verdad es que en las noches ni puedo dormir Si tú no estás aquí, pasan los días y no soy feliz Hoy tengo miedo de perder lo que más anhelé Mi mundo ya se encuentra solo, pues no te encontré Y no lo sé por qué, tanto te amaba, nunca lo esperé Dime tan solo, si aún me piensas como yo a ti Porque la verdad es que en las noches ni puedo dormir Si tú no estás aquí, pasan los días y no soy feliz Y tú No quieres verme, ma ¿Por qué? Dime mujer Tanto te amé que no sé ni qué hacer Contigo viajaba pero me sentía bien Mi cama está sola, ya no puedo ni ver El amanecer, todo es gris Con las sombras donde por primera vez te vi Donde me decías que nunca te iría de mí Y hoy ya no te veo y no me olvido de ti No soy feliz desde que marchaste Aún recuerdo que dijiste que me amaste Días nublados moría por abrazarte Toda mi alma nunca pudo encontrarte Dime tal vez si te fallé Porque no sé, solo viajé Tanto fumé que me olvidé Lo que pasé no recuerdo bien Hoy tengo miedo de perder lo que más anhelé Mi mundo ya se encuentra solo Pues no te encontré Y no lo sé por qué Y no lo sé por qué Tanto te amaba, nunca lo esperé Nunca lo esperé Dime tan solo Si aún me piensas como yo a ti Porque la verdad que en la noche ni puedo dormir Si tú no estás aquí Que tú no estás aquí Pasan los días y no soy feliz En la noche no duermo Piensa en tus recuerdos y tus carizas Pienso en cada día coloreado contigo Y las sonrisas eran buenas Pero ahora son malas Se tornaron negras Te necesito a mi lado Mi alma te pide que vuelvas Quiero volver a sonreír Quiero volver a estar bien Quiero sentir tu calor Te extraña mi alma Ven, ven a mi lado Mi cielo está nublado Pero te la pasarás bien Genial, sé que estoy bien drogado Noche entre noche Son las que me acuerdo de tu cara Tus ojos bonitos Y tu belleza no se compara Nada eres un ángel Bueno pues yo así te veo Me enfermaste con una enfermedad Te pienso en exceso A veces pienso si piensas en mi Como cuando te conocí Como cuando te vi Me miraste y yo sonreí A veces pienso si piensas en mi Mi corazón deja de latir Si no te tengo a mi lado voy a morir Hoy tengo miedo de perder lo que más anhelé Mi mundo ya se encuentra solo pues no te encontré Y no lo sé por qué Y no lo sé por qué Tanto te amaba nunca lo esperé Nunca lo esperé Dime tan solo Si aún me piensas como yo a ti Porque la verdad que en las noches ni puedo dormir Si tu no estás aquí Si tu no estás aquí Pasan los días y no soy feliz Si no soy feliz Hoy tengo miedo de perder lo que más anhelé Mi mundo ya se encuentra solo pues no te encontré Y no lo sé por qué Y no lo sé por qué Tanto te amaba nunca lo esperé Nunca lo esperé Dime tan solo Si aún me piensas como yo a ti Porque la verdad que en las noches ni puedo dormir Si tu no estás aquí Pasan los días y no soy feliz Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mí Porque sé que ya no hay modo En mi coraje hay odio Siento que deja de latir Si mi corazón dejará de latir Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mí Porque sé que ya no hay modo En mi coraje hay odio Siento que deja de latir Si mi corazón dejará de latir Y no estés ahí Mi vida se siente en la mierda bien gris No existen colores No van a existir En la luna quedaste Ya no soy feliz Si canto esto Amor te apresto Por supuesto Efecto lógico Defecto y mal aspecto Que tiene el chico Que se quedó en aquel avión La primavera Siento que deja de latir Siento que deja de latir Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mí Porque sé que ya no hay modo En mi coraje hay odio Siento que deja de latir Y ahora yo me encuentro enfermo Enfermo de mi corazón Porque ya ha pasado el tiempo Y no encuentro una solución Y no encuentro una solución Una solución pa' que me ames Escribele una carta por la noche Y que me llames Mi corazón lloro Pero lágrimas de sangre Porque no te ve Y sabes lo que me importaste Mi alma la rompiste Cuando te marchaste Dime cómo sanaré La herida que dejaste Porque con la droga no se cura Me fallaste Donde quedó todo ese amor Que demostraste Tu promesa rompiste Fumaré hasta curarme Curarme de mi corazón Porque desde que marchaste Mi mundo no tiene color Fumaré hasta curarme Curarme de mi corazón Porque desde que marchaste Mi mundo no tiene color Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mi Porque sé que ya no hay modo En mi coraje odio Siento que deja de latir Bud boy on the track Humor Siente la noche triste Caminaré sin rumbo, como un vagabundo Te haré como que ya no existes Echaré de menos tus besos, cuando te beses en otros labios Echaré de menos tus ojos, cuando alguien más te esté mirando Echaré de menos tu cuerpo, cuando te toquen otras manos Echaré de menos del todo Hace más de mil caguamas, de lo que era hay mil llamadas Antes de tener morritas en mis tocadas en aquel tiempo En el que todo te enojabas Nunca me di cuenta y de mi vida te alejabas Todo lo tuvimos y se nos fue de las manos Mi cama y yo somos los que te amamos y extrañamos Cuantos te amo te dije y no lo comprendes Que no a cualquiera se lo hago En la cama de mis jefes cuando amaneces conmigo Mi cuarto ya estaba limpio Me dijiste si yo no lo hago Tú no lo haces mijo Tenías razón en lo que me decía Chingo de condones regados y botellado vacías Me la paso aburrido Ya nada es lo mismo No mas agarro un culito y en corto lo publico Quisiera ser el mismo pero ya no hay nada Pura fama, pura fama, marihuana y marihuana Lo que mas me caiga es que de ti ya no se nada Ya ni siquiera si una chiquita llamada Me cae que usted la caiga cuando le traigo ganas Pero se me quitan cuando te vas dentro en falda Ahora que te miro por el facebook cabrona Como te digo hasta te miro mas nalgona Hasta te miro mas nalgona Hasta te miro mas nalgona Echaré de menos tus besos Cuando te besen otros labios Echaré de menos tus ojos Cuando alguien mas te este mirando Echaré de menos tu cuerpo Cuando te toquen otras manos Echaré de menos del todo Yo ya no quiero hacerte daño Como olvidar las noches que contigo me las pasé De un dia pa otro no se puede olvidar Mamita lo sabes bien no me cruzaré Por tu camino no me vas a volver a ver Lo que ando miré ya me digan si me paran los guachos Soy transito con aliento a borracho Sabes no y puedo Me ando embriagando Porque te quiero Quisiera olvidarte y creo que no puedo Pero aunque esto es la marte y la chela No dejan que vaya por si a la escuela Tal vez se me entelan En tu calor mi ser poco a poco se congela Y seré frio Y seré frio Tendré que asimilar Que tu jamas volverás Estar aqui al lado mio Nos encantaba pelear Al menos ya nos vamos Estar mas dios Aunque me siento incapaz Aunque me siento incapaz Porque intentarte borrar De mi es como un desafio Echaré de menos tus besos Cuando te besen otros labios Echaré de menos tus ojos Cuando alguien mas te este mirando Echaré de menos tu cuerpo Cuando te toquen otras manos Echaré de menos del todo Yo ya no quiero hacerte daño Humor Sientes la noche triste Caminaré sin rumbo Como un vagabundo Te haré como que ya no existe Perdóname papa si no soy lo que tu esperabas Lo que empieza un dia se acaba La vida no se ha puesto sus trabas Pero eso lo superé Ni siquiera yo me puedo conocer Mil gracias a la que me intenta entender Porque se que no es fácil Son las traiciones que me han hecho así Asimilarlo me cuesta Por eso siempre me la paso de fiesta Fumando mucha marihuana Y tomando cerveza Una buena sustancia para mi cabeza No se porque si tengo todo Me sigo sintiendo tan solo Tal vez me acostumbre ese modo Dime de que sirve si lloro Tengo que sacar esto que llevo dentro Quiero deshacerme de mis sentimientos Un corazón frio Grados bajo cero Por eso valoras y digo te quiero Porque va a ser rara la vez que lo escuches No guardo tus cartas sin ningun estuche Se me hizo mas facil comprate un peluche Sobro por una guama y me chingo unos buches Como soy que se yo Como soy que se yo Y lo peor Y lo peor Y lo peor no ha pasado Están no solo y alejado Siempre de amargado Olvida todo lo malo del pasado Porque ya vendrán cosas nuevas Nada mas de pensar me da hueva Pero que me releva Y que tal si un día viene la muerte nos lleva Como soy que se yo Pero en los palos sin fe Y lo peor no ha pasado Me queda mucho por ver Porque no han de saber Que te amo vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía Vida Tu que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tu que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Ya han pasado varios años Desde que nací Como olvidar las calles donde crecí Como olvidar los recuerdos de mi infancia Y como fue que llegue a esta vagancia Que cambié todo Por andar de vago Ahora mírame quien soy Ya a los 24 años Que ya no soy Esa persona correcta Por andar de loco Con marihuana y cerveza Ya no estoy porro Ya perdí la inocencia Ahora dicen que soy Solo un dolor de cabeza Que ya haga caso Me dice la jefa Pero por mas que intento La vida no se endereza Y asi es la vida Y la tengo un poco chueca Y quiere seguir en la calle Viviendo una vida loca callejera Poder loquear Poder fumar Y en las nubes volar Aunque se que un dia La muerte me va a llegar Pero mientras llega Aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba Para celebrar Que ya no voy a estar En este mundo mierda Donde las cosas no son Todo lo que aparentar Cierro los ojos Y el tiempo se regresa Y mi corazón explota de tristeza Miro pal cielo Y le pido a las estrellas Que me hagan el favor Ya que Dios no me contesta Vida Tu que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tu que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha cuando yo pise este mundo Aún recuerdo los días del ayer No tenía una puta idea Como amar a una mujer Miré mis fotos con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa Con mi balón lleno de lodo Ahora llego cuando vi Por las madrugadas Loco no me gustaba el estudio Con libros y directoras Mejor misión o con mi micro En mi computadora Quisiera que todo este tiempo regrese Y decirle cuantas que lo extraño Decirle que todo este tiempo Lo llevaré recordando De morrillo Corriendo Por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas Antes bien cambiado Con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida Tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia sea buena o sea mala Aunque la vida este chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podía decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba Echarle pobrecita Y mi padre metido entre la vida Loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia Mi inocencia La edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta la hora Hoy tiene que ser de promo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar, cabrones Bien o mal, aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado Y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello, perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo 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 Gracias por ver el video. Hoy bailo con la muerte, 15 años solo era un adolescente, yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír. Hoy bailo con la muerte, 15 años solo era un adolescente, yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír. Hola mamá, hoy es el día que vamos por mil vestidos y zapatillas, muero de ansias que ya llegué a ese maravilloso día. Hoy el otro día soñé ser la Barbie que me regalaste, cuando me dijiste felicidades y fuerte me abrazaste. Mamá, sabes, tengo una duda, hay una señora que me habla cuando sale la luna. Me dice no vas a llegar a tu waltz, así como llegaste a la vida te vas. Dime mamá que se siente ser la madre de alguien como yo. Hija, lo normal, eres el mejor regalo que Dios me dio. Pero mamá, entiéndeme, yo no soy como las demás niñas. No sabes cómo quisiera cambiarlo por mi vestido y zapatillas. A veces quisiera dormir y nunca despertar. No quisiera que este cáncer que tengo baile conmigo el balz. Solamente con mi galán, que siempre he soñado bailar. Que me diga que nada pasa, la muerte no te va a llevar. Si eres hermosa, como la de la película Cenicienta. Aunque tengas ese cáncer, hay que tener mucha paciencia. Oye, tienes razón, como que si soy como ella. El encanto se me irá de las manos cuando se metan las estrellas. Bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente. Yo no me quería ir, no me quería morir. Ahora ya no puedo sonreír. Hoy bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente. Yo no me quería ir, no me quería morir. Ahora ya no puedo sonreír. Era una tarde cualquiera, común y corriente. Como pa' que el chico supiera lo que le esperaba allá afuera. Y es que no, todos los días son primavera. Rondando en la acera, la muerte te espera. Si eres presa fácil, ella es estera. No pide carnet, ella te quiere robar. Se quiere llevar tu alma. Verás pasar toda tu vida. Empezarás a perder la calma, lo detestas. Sabes que se acabó la fiesta. Yo sé que la vida apesta. Demonios se manifiestan. Si tan solo la muerte dejara, escribiríamos una carta como esta. Madre, yo cuánto lo siento. Sé que te he hecho daño. Que se ha pasado el tiempo. Y sabes, en verdad te extraño. 15 años yo tenía mis sueños. Aún no cumplía. Pero solo Dios sabe cuándo te va a quitar la vida. Hoy me toca danzar con la muerte este bar. Ya no hay más lágrimas que pueda derramar. Ya dejó de llover. Mi alma se echó a perder. Detesto decir que no los volvería a ver. Hoy bailo con la muerte. 15 años. Solo era un adolescente. Yo no me quería ir. No me quería morir. Ahora ya no puedo sonreír. Hoy bailo con la muerte. 15 años. Solo era un adolescente. Yo no me quería ir. No me quería morir. Ahora ya no puedo sonreír. A pocos meses de mis 15 años te conocí. Andabas merodeando por las calles de Infonavit. Con la cara siempre blanca pero sin sonreír. Hoy te tengo enfrente porque algo usted me va a decir. No puede ser posible. ¿Cómo es que yo ya voy a partir? Todavía me hace falta camino por recorrer y vivir. Le pido de favor, flaquita, déjeme un poco más tiempo aquí. Que yo nada más quiero celebrar mis 15 y morir feliz. La invito siquiera a mi fiesta para que vea mi familia contenta. Porque después de esta acera recuerdo y lágrimas en la banqueta. De la gente que me quiso y convivió siempre conmigo. Les agradezco aunque deje trunco este sueño. Vidas vienen, van, ya saben cómo está esto canal. La placa es quien decide quién se queda o quién se va al final. Dedicatoria para una amiga. Y que se adelanto al más allá. No se agüite que de rato nos volvemos a mirar. Hoy bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente. Yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír. Hoy bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente. Yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír. ¿Qué onda? Yo tengo mis cuentas pendientes, ¿eh? No, no, sí jefe. Pues ya se tardo. Mañana le voy a entregar su dinero, este... De hecho ahora me voy a entregar un business y mañana sin falla le debo su feria. Ya sabes muy bien cómo corre el baile. A veces quisiera salir a correr, tirar el tiempo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. A veces quisiera salir a correr, tirar el tiempo. Pero no puedo detenerlo, ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar, pero tampoco a sonreír. Tú me verás, más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará, pero al final me dijo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. Pasan los días, pasan las horas. ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras. Tantas historias te marcarás en la memoria. La jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba que nada me pase. Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase. Que se hallan, se mete quebrada, que no me zanque entre la redada. Miradas observo, creo que son esos cuervos que críe hace tiempo. Quieren dejarme tuerto, pero se la pelan todavía no estoy muerto. Más estoy agradecido por haberme bendecido con este ron tan chido. Para seguir haciendo un chingo de ruido. Gracias a Dios por todo lo vivido. Hoy por no haber sido aquel pinche chamaco consentido. A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar, pero tampoco a sonreír. Tú me verás, más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará, pero al final me digo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. No sé pa' dónde voy, pero sé muy bien quién soy. Soy el mismo morro que decían que no tenía razón. El mismo que la escuela nunca la tomó de opción. Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción. Me ves drogado, bien borracho, bien tatuado. Siempre con lo peorcito, pero nada me ha faltado. Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto. Más bien las drogas están encerradas. Conmigo no tengo todo, pero lo poco que tengo lo quiero. Un día le dije a mis tenis que si la riego me tumbé en el suelo. Y eso la gente no lo sabe. Soy el único de la familia que rompió la frase. Si no estudias no serás nadie. Salí de casa pa' conseguir dinero como hasta hoy. Desde que me di cuenta que no existía Santa Crosca. ¿Dónde voy a parar? Lo he pensado, saludos para todos. Desde el cambio y no he equivocado. A veces quisiera salir a corretear el tiempo. Pero no puedo detenerlo. Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento. Por eso nunca voy lento. No me pondré a llorar, pero tampoco a sonreír. Tú me verás, más no sabrás mi forma de vivir. No sé qué pasará, pero al final me dijo que me queda. Le sigo hasta donde se pueda. Toda mi vida la comparo como una puta balanza. Los que son de calle saben cómo está la tranza. Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja. Que vives tu vida con altas y también con bajas. No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando. Si no que está con madres la vida que yo he llevado. Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando. Errores cometidos que a la vez voy superando. Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso. Pero como una metralleta va adelante voy tirando. Gente falsa, esa amistad deslago para un lado. Lo único que quieren que me quede y yo estancado. Pero dice el dicho caminando vamos veando. Para no ser charco y no quedarse bien ahogado. La jefa agradecida por lo que yo voy logrando. Pero arrepentida de la vida que he tomado. Disculpe usted jefita, es mi sueño, es mi vida. Le sigue heredando pa' de él hasta donde se pueda. Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas. Por toda la república retumbando bocinas. Oye carnal, ¿alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar? No lo sé, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Venga voy a empezar por decir que las noches por ti ya no siento deseo. No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo. Yo no creo que otras nenas me hagan el feo. Hay varias que quieren salir de paseo. Ya hasta me dejan que grabe video. Por eso es que ven que te fuiste, ya no estoy tan triste. O el hombre del que te enamoraste ya no existe. No sé qué me diste, ni por qué lo hiciste. Pero desde ese momento mami me perdiste. O otro te desviste y otra yo desvisto. Tú si quieres haz como que ya no existo. Nena no hay delito, no te necesito. Si esto te lastima que me perdones diosito. Logré superar mis conflictos. A tus besos ya no soy adicto. Me la paso con varios culitos. Estamos fumando y chingando bendito. Estoy bendito entre tantas mujeres. Y si te miro yo no sé quién eres. Sigue mintiéndole al vato que tienes. Hace de creer que tú ya no me quieres. Y ni todo el amor y ni todo el higo. Te harán olvidar ese grave dolor. Que siente el corazón por una decepción. Que no vas a encontrar a nadie como yo. Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor. Hiciste lo correcto, vete por favor. Te quiero pero lejos, así está mejor. La neta no me quejo, soy buen perdedor. Y si yo te perdí o si tú me perdiste. Eso ya no importa, ya no tiene chiste. Ya sabes el viernes, la herida que abriste. Que tú me fallaste cuando me mentiste. Pues una traición nunca se perdona. Por suerte salí de mi estado de coma. Contigo no vuelvo niña ni de broma. Por ahí tengo varias bonitas y también algunas. Si vas a llorar como yo lloré. Y vas a pasar lo que yo pasé. Y nadie te amará como yo te amé. Y a mí se leía que no eres mi mujer. Y vas a llorar como yo lloré. Y vas a pasar lo que yo pasé. Y nadie te amará como yo te amé. Y a mí se leía que no eres mi mujer. La verdad lo siento, se apagó la llama. Hace tiempo que no me hace falta, hago en mi cama. Anda nena, deja el drama. Da lo mismo si me llamas. Si yo ya no soy tu dueño o tú ya no eres mi dama. Abuela, palomita, buen hombre, ya no te cela. Por servicio acaba, bendijo mi abuela. Mami, no puedo quitar que esto te duela. Mejor de esta postra, échela. Y tu recuerdo, ahogado en licor. Pero naciste de ser lo mejor. Solo por favor. Entiende que ya no creo en el amor. Me ha aguantado más de una decepción. Dejaste en pedazos este corazón. Pero yo lo pegué con un buen reciclón. La ruta sanó con botellas de alcohol. Y sale buen sol. Y vas a llorar como yo lloré. Y vas a pasar lo que yo pasé. Y nadie te amará como yo te amé. Y a mí se leía que no eres mi mujer. Y vas a llorar como yo lloré. Y vas a pasar lo que yo pasé. Y nadie te amará como yo te amé. Y a mí se leía que no eres mi mujer. Que no eres mi mujer. Y a mí se leía que no eres mi mujer. Que no eres mi mujer. Y a mi se le da ganar a mi mujer Que no yo ni mujer Y a mi se le da ganar a mi mujer Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Oye mami no soy un príncipe azul Dime donde voy a encontrar otro culito Como tu te tuve por pura suerte Y me caiste de lulu Como que quieres marcharte Salirte de chante Si bien sabes que eres mi otra parte Que me haces falta Como mirar tu mini falda O ese escote que luces también en tu espalda Me ha vuelto un adicto Porque tu eres mi medicina Lo que yo necesito Mi droga lo que me controla Pa que chaguita si sabes que nunca Pienso dejarte sola Andale quédate aquí Solita pa mi Sobre mi hija ya no sea tan cañija O que a poco no se fija Ocupa que la corrija Que yo no puedo perderte Necesito tenerte Imposible dejar de quererte Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte A ti mi dama Puedo perder cualquier cosa Que de veras no se usted Como cuando en mi casa me cortan el internet Como perder las gotas si tus ojos están red O perder toda mi lana Y en la cruda tener sed Así masomenito sentiría ese gancho Tu bien lo sabes mami que tal vez soy bien borracho Pero si me conoces como crees que te hago el sancho Te quiero mamacita ven aquí yo no soy gacho Tu estas no mas pa mi Ayer te vi y te senti Tu eres única y autentica que sabe que onda Te escogería de cincho si pasa otra ronda Eres todo remedio pa sentirme bien Si no tengo energía eres mi vive cien Yo se que en este rato lo piensas también Quien te va a dar noches como esas dime quien Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama No me importa si me quedo yo sin lana Traje marachis para cantarte debajo de tu ventana Reconquistarte como se hace en mi tierra mexicana Con trompetas y violines sin faltar la guitarra Una botella de tequila Así la garganta nunca se desafina Cantaré me vale madre que se despierte tu vecina Se fastidia tu mama y me vente la policia Oiga mamita Si tu cuerpo en mi cama al chile eso me aguita Eres la medicina que este loco necesita Tu me sacas de la eriza y mis nervios siempre tranquilizas Con tu sonrisa Y esos ojos verdes cada vez que me ven me hipnotizan Mi corazón la de deprisa el tiempo paraliza Eres la musa que quiero en todas mis poesias Que soy un pendejo no hace falta que digas Ahora estoy más gordo me he tragado mis mentiras Mis sueños y mi vida se volvieron pesadillas Por no valorar tus nalguitas paraditas Recuerdo cuando no salías de mi casa Una que otra vez me caché este dándome grasa Me portaba mal y lo hacía la descarada Ahora por mamona ya te tienen empinada Bajándote todas las estrellas que te bajaba Que fuera crucilero y pandillero te cuajaba Hacía varias cosas pa' que no te enojaras Te besaba por el coño hasta que te me cachondearas Te ponía a volar y te hacía sentir mi dama Siempre las peleas terminaban en la cama Te juro que llegaste cuando yo no te buscaba Y te encontré donde menos lo esperaba Y era con otro vato pero un poco más viejo Nomás le falta lo marihuana y pendejo Si ya eres feliz pues yo brindaré por eso Me quedo solo como lobo viendo tu regreso Yo puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Hoy puedo perder el alma Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mi Porque sé que ya no hay modo En mi coraje odio Siento que deja de latir Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mi Porque sé que ya no hay modo En mi coraje odio Siento que deja de latir Si mi corazón dejara de latir Y no estés ahí Mi vida se siente en la mierda Bien gris No existen colores No van a existir En la luna quedaste Ya no soy feliz Y si canto esto Amor te apresto Por supuesto Efecto lógico Defecto y mal aspecto Que tiene el chico bien tóxico Que se quedó en aquel avión La primavera se la fumó Que se le terminó el amor Porque todo lo que sentía Ya se marchitó Todo se esfumó Todo ya cambió Todo sigue siendo tarde Que si no sale el sol Todo se esfumó Todo ya cambió Todo sigue siendo tarde Que si no sale el sol Prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mi Porque se que ya no hay modo En mi coraje odio Siento que deja de latir Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mi Porque sé que ya no hay modo En mi coraje odio Siento que deja de latir Y ahora yo me encuentro enfermo Enfermo de mi corazón Porque ya ha pasado el tiempo Y no encuentro una solución Y no encuentro una solución Una solución pa' que me ames Escribele una carta por la noche Y que me llame Mi corazón lloro Pero lágrimas de sangre Porque no te ve Y sabes lo que me importaste Y sabes lo que me importaste Una arma la rompiste Cuando te marchaste Dime cómo sanaré La herida que dejaste Porque con la droga no se cura Me fallaste Donde quedó todo ese amor Que demostraste Tu promesa rompiste el fumar Y hasta curarme Curarme de mi corazón Porque desde que marchaste Porque desde que marchaste Porque desde que marchaste Mi mundo no tiene color Fumaré hasta curarme Curarme de mi corazón Porque desde que marchaste Mi mundo no tiene color Porque a veces prendo un porro Pero solo lloro Ya no entiendo nada de a mí Porque sé que ya no hay modo En mi cora hay odio Tiento que dejar de latir Tu mirada Me enloquece mi mundo Solo por fumarte en segundos Me subes a tus nubes Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Me� diciendo yo Czy yo Чạt2020 Me encanta la felicidad Que ya ni la puedo dejar La puedo dejar La neta que no lo invento mi canal Llevo un medio raro Ya nada es normal A veces me pregunto Porque me enruede en este mundo y no me puedo contestar Yo quiero volar, voces en mi cerebro me piden más Me dicen que pum, que no sea pendejo Que por más que intente nada va a cambiar Solo la verdad, me sigo perdido, fundido en la calle La neta siempre ando bien ido, no se ni que chingados paso conmigo Mi bar entre pocos, pocos, los que están bien prendidos en la habitación Bien pinche avionado, olvidando el dolor Así me la paso con todo el bandón Me vale verga si la paso mejor Y dime tú si es igual como pasan los días Bien drogado, fumigado por María Que ando de malas, me acompaña mi Cristina Me alegra mi vida, caso no lo ve Que llevo viajando y ya no pude volver La neta ni mi agüito, sé que la pasé muy bien Aunque a veces me tumban recordar los días de ayer Porque yo nunca los cambié Mirada, me enloquece mi mundo Solo por fumarte en segundos Me subes a tus nubes, qué felicidad Que felicidad Que así ando yo Oh, oh Canta la felicidad Que ya ni la puedo dejar Tu mirada Me enloquece mi mundo Solo por fumarte en segundos Me subes a tus nubes, qué felicidad Qué felicidad Y así ando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Conta la felicidad Que ya ni la quiero dejar Cómale a la pipa, cómale más Olvida tu vida, nadie va a llegar Hacia la rutina que debo llevar Pa' no estar batallando con esta soledad Mi mundo está solo, solo está de más Conocí a Cupido y lo mandé a matar Miles de traiciones que ya me da igual Prefiero estar solo, sin nada Como tú me ves, carnal Y dime tú si es igual Cómo pasan los días Bien drogado, fumigado Por María Que ando de malas Me acompaña mi Cristina Alegra mi vida Acaso no lo ves Que llevo viajando y ya no pude volver La neta ni mi agüito Sé que la pasé muy bien Aunque a veces me tumban Recordar los días de ayer Porque yo nunca los cambié Mi mirada Me enloquece mi mundo Solo por fumarte en segundos Me subes a tu nube Es que felicidad Es que felicidad Canta la felicidad Que ya ni la quiero dejar Venga voy a empezar por decir Que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar Ni me pueden mentir Si con mis propios ojos lo veo Yo no creo Que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste Ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste Ya no existe No sé qué me diste Ni por qué lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste Y otra yo desvisto Tú si quieres haz Como que ya no existo Nena no hay delito No te necesito Si esto te lastima Que me perdones diosito Logré superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Vamos fumando y chingando bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no sé quién eres Sigue mintiéndole al vato que tienes Hace de creer que tú ya no me quieres Y ni todo el amor Y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón Por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón Es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto Vete por favor Te quiero pero lejos Así está mejor La neta no me quejo Soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tú me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tú me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se leía que no eres mi mujer Y a mí se leía que no eres mi mujer Deberta lo tanto se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta Agua en mi cama La nena deja el drama Da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño O tú ya no eres mi dama Abuela Palomita güey Sombra ya no te cela Por servicio acaba Ven dijo mi abuela Mami no puedo quitar Que esto te duela Mejor de esta potra chela Y tu recuerdo Ahogado en licor Pero naciste Desde el cielo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero lo pegué con un hombre resistol La herida sano con botellas de alcohol Y sale huel sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se leía que no eres mi mujer Ganará mi mujer Y a mí se leía que no eres mi mujer Ganará mi mujer Y a mí se leía que no eres mi mujer Eh, que no yo ni mujer, que a mí se le da ganar a mi mujer Eh, 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 eh Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti, mi dama Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti, mi dama Me controla lo que me controla Pa' que chaguitas y saber que nunca pienso dejarte sola Ándale, quédate aquí Solita pa' mí Sobre mi hija, ya no sea tan canija O que a poco no se fija, ocupa que la corrija Que yo no puedo perderte, necesito tenerte Imposible dejar de quererte Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti, mi dama Puedo perder cualquier cosa que de veras no sea usted Como cuando en mi casa me cortan el internet Como perder las gotas si tus ojos están red O perder toda mi lana O perder toda mi lana Y en la cruda tener sed Así más o menito sentiría ese gancho Tú bien lo sabes mami que tal vez soy bien borracho Pero si me conoces como crees que te hago el sancho Te quiero mamacita ven aquí yo no soy gacho Tú estás no más pa' mí Ayer te vi y te sentí Tú eres única y auténtica que sabe que onda Te escogería de cincho si pasa otra ronda Eres todo remedio pa' sentirme bien Si no tengo energía eres mi vive cien Yo sé que en este rato lo piensas también ¿Quién te va a dar noches como esas? Dime quién Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti, mi dama No me importa si me quedo yo sin lana Traje marachis para cantarte debajo de tu ventana Reconquistarte como se hace en mi tierra mexicana Con trompetas y violines sin faltar la guitarra Una botella de tequila Así la garganta nunca se desafina Cantaré me vale madre que se despierte tu vecina Hace fastidia tu mamá y me ve ante la policía Oiga mamita, si tu cuerpo en mi cama al chile eso me agüita Eres la medicina que este loco necesita Tú me sacas de la eriza y mis nervios siempre tranquilizas Con tu sonrisa y esos ojos verdes cada vez que me ven me hipnotizan Mi corazón late de prisa, el tiempo paraliza Seré la musa que quiero en todas mis poesías Que soy un pendejo, no hace falta que digas Ahora estoy más gordo, me he tragado mis mentiras Mis sueños y mi vida se volvieron pesadillas Por no valorar tus nalguitas paraditas Recuerdo cuando no salías de mi casa Una que otra vez me cachaste dándome grasa Me portaba mal y lo hacía la descarada Ahora por mamona ya te tienen empinada Bajándote todas las estrellas que te bajaba Que fuera crucilebro y pandillero te cuajaba Hacía varias cosas pa' que no te enojaras Te besaba por el cuello hasta que te me cachondearas Te ponía a volar y te hacía sentir mi dama Siempre las peleas terminaban en la cama Te juro que llegaste cuando yo no te buscaba Y te encontré donde menos lo esperaba Y era con otro vato pero un poco más viejo Nomás le falta lo marihuana y pendejo Si ya eres feliz pues yo brindaré por eso Me quedo solo como el lobo viendo tu regreso Y puedo perder el alma Y yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Y hoy puedo perder el alma Y hoy puedo perder el alma Y hoy puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama